¡Muy buenas! ¡Melusines! ¿Cómo les va en esta bella ocasión? Acá volvemos una vez más con... ¡Amongados! En el hecipodio pasado fui Toti y hoy voy a ser... ¡Abelda! ¡Vaya! ¡Pero qué nombre tan hermoso! Y se fue la cabra esa de naranja. ¡Tripolante! ¿Todo bien? Acá todo está bien. No me va a pasar nada malo. Por favor, Celeste, te pido, no me mates. O sea, podemos arreglar cualquier problema conversando. ¡Uy, no! ¿Se desvaneció o no? Y ¡plín! ¡Uy, qué timing! ¡Hola! Me crucé ahí con Lima. Verde claro estaba en electricidad. Yo estaba en navegación, ¿eh? Rompeculos no me inspira confianza. Tipo, mirá la cara de malo que tiene. Negro y verde fuerte en cámaras. Oclima. Sospicho de Celeste. No sé por qué. ¿Pero por qué me botan? ¡Ah! ¡Ah! Ah, ok. No era el Celeste. ¡Hola, Celeste! Era marrón XD. Lo vi. Lamento tu fallecimiento. ¡Marrón maldito! Jefe. Vaya. Meros estúpidos. No digas insultos. Que me pongo nerviosa. Café, 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 café. ¿Sabes decir otra coas? ¿Coas? Pues yo vivo nerviosa. No sé qué es peor. Mejor inicia. Vanessa, vos me entendés. ¡Tengo escaneo! ¡Bien! ¿Alguien me puede ver escanearme? Por favor. ¿Quién sea? ¡Hola! Ok, me cerraron la puerta. Tengo miedo. Mírenme escanearme, por favor. ¡Uy, azul! ¡Sí, vení! ¡No! ¡No te vayas! ¿Por qué nadie quiere verme escanearme? Celeste, Celeste. Eso. Eso sí. Vení. Vení. Mirame. ¡Uh, sí! Celeste me vio a escáner. ¡Dile, Celeste! Respira agitada. Abelda se escaneó. Lima estaba en escáner. Lo sé por el bug. ¿Eh? Sí, sí. Yo me escaneé. Tengo el coso de arma. Confío plenamente en Vanessa. Jamás me traicionaría. La conozco hace cinco minutos y sé que es buena gente. ¡Ja, ja, ja! Me tira. Nena, no me conoces. ¿Por qué me decía nena? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí te conozco. ¿De qué? ¡Aaah! Marrón no es. Vanessa es inocente, ¿ven? ¿Qué? Y azul. Tengo oruevas. Sí, el azul se llama Judas. Yo no confiaría en mí si fueras tú. En la anterior, maté a Rosa. Pero era para ti. ¡Uh, re durgo! Vanessa... ¡Ch-ch-ch-ch! Vivimos juntas por los últimos seis minutos. Te conozco mejor que nadie. Confío plenamente. Porque la neta yo no soy. Ay, Dios azul. Oe, no me mató. No sé. Bueno, Judas pudo matarme y no lo hizo. No seas más falso que Judas. Di que eres y ya. Negro vino por mí. A saco. Tuve que correr por las mesas. ¡No! Ese rojo me cae mal. Judas, no puede ser. Güey, qué mentir. ¡Ataje de pánico! Respira agitada. ¿Por qué respiraba así? Es azul. ¡Ay! ¡Ah! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Aaah! Sí, preguntas. ¿Por qué está echando a todos? ¿De qué me conoces? No entendí. Ey. Oye, amor. ¿Y si es María? Saludos, perra Kira. ¿Disculpa? ¿Qué? Te conozco de toda la vida. Fuimos a la hermandad juntas. Y a la escuela. Y al supermercado. ¿Quiénes quiera? ¿Qué hermandad? ¿Estás viendo a otra? ¿Tenés otra mejor amiga? No sé. Así se llama mi perra. Ah, bueno. Me asusté. ¿Cómo te llamas? Me llamó Abelda. Carita feliz. Nena, no. No conozco a nadie así. ¿Ahora me conoces a mí? No tengo muchos amigos. Dicen que soy nerviosa y molesta. ¿Te definen muy bien? ¡Jajase! ¡Jajase! Oye, espera. A mí no me lo pareces. Si te sirve de consuelo. Gracias, Vanessa. A mí me dicen loca. Lo aceptas y lo olvidas. Sí, maestra. ¿Puedo aprender de ti? ¿Serías mi maestra para dominar mi nerviosismo? Maestra. Sí, sí. Y vivo así. ¡Estás re loca, amiga! ¿Quién? ¿Eso o yo? Tú. Ah, bueno. Maestra, ¿cómo me tomo ese comentario? Dime qué hacer. A mí me da igual. Por dos razones. ¿Cómo? ¿Te doy igual? Uno, es mi novio. Dos, lo, so. Gracias. Qué guau. Y sí. Yo creí que podría confiar. Ay, verde. No. Ataque de pánico. Bueno, ya te vas. Y me echaron. Boludo. A ver, le hacía un progreso. Y reafirmaron su miedo. El rumbo de este video cambió. Y confiaré en ti ciegamente. Y te mataré. Oh, oh. Mi amiga y maestra me abandonó. Cali está llorando. ¿Debería la canción de Luis Miguel ser la de este juego culpable o no? Tripulantoide. Ay, Dios mío. Ah, jajaja. Ay, un cuerpo. ¿Dónde? Ay, Dios mío. Una electricidad. Ataque de pánico. Tete. Sospicho de azul. Respiración agitada. Ay, boludo. Me voy a morir si sigo haciendo eso. Me suena más falsa, rojo. Dos horas gritando, boludo. Mi vecino debe pensar que estoy loca. Bueno, estoy loca, pero sigamos. Azul o blanco. Dinme un abrazo. Y cosas traumáticas. Pobre Tete. Era Tete. Ok, bueno. Sospecho blanco y verde claro. ¿Por qué? Wey, te hubiera matado. Naranjo rojo. Rojo primero. Es rojo. Sí, rojo. Esperen. Yo soy rojo. O sea... ¡No me voten! Diane es sospechoso. ¡Pánico! Lloraba. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Jajaja! Hija de la cingada. Ay, Diane. ¡Eres malvada! ¡Te maté! Yo pensé que me cuidaría la espalda. Ya no puedo estar cerca de esta chica. Tengo nervios. ¡Tengo miedo! La vida no va a ser igual. Me siento una traidora. ¡Y lo eres! Diane, ¿qué te pasa? ¿Qué fijación tenés? Ah, bueno. Rojo va a reportar. O no, porque seguramente es el otro impostor. Uno muerto en electricidad. Tengo miedo, miré mucha sangre. ¡Estaba con banco! AFK cubito es sospechoso. Siento que en este lobby no me aprecian. Yo sé que acá voy a ser amigos. Bueno, chicos, imaginemos que eso no pasó, ¿eh? ¿Qué? ¡Blanco fingió asteroides! ¡Joder que no! ¡Oh, por Dios! ¡Síganme antes de votarme! ¡Es el blanco! ¡Si los hice, maldito amarillo, pendejo! ¿Estás seguro, amarillo? Es el sensual del conejo blanco. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ok! ¡No le crean a la family friendly esa! ¡Porfa, no insulten, que me pongo nerviosa! ¡Pita, mat, fe, ama, ello! ¡Cagón, o deje! ¿Qué? ¡Hace todo el server, lo voto! Igual me caía mal, ¿eh? Puti, buen día. O no tan buenos. ¡Ay, Dios! Verde, verde claro. Es azul. ¿Por qué lo mataste? La vi. En la entrada de oxígeno. Ya decía yo azul. A mí me falta oxígeno. Porque estoy azul, ¿entienden? ¡Voten al verde claro! ¡Si no, soy yo! Tus últimas palabras, azul. Respiración agitada. Estuve una vez con azul y no me mató. Gracias, chefcito. Parece justo. No voy a sucumbir a mi pánico. Yo soy más fuerte que mi pánico. Esto se volvió un video de superación, ¿viste? Votaré por azul nomás por dramática. ¿Qué? ¡No! ¡No voten azul! ¡Es verde claro! Es azul. ¡Aaah! ¡Uy, de pedo! ¡No! Toma eso, futi. Ok, todo tranquilo por el momento. ¿Para qué hablo? Yo estaba con celeste y marrón. Va, creo que era marrón. No, era amarillo. ¿Qué puse, boludo? No. ¿Naranja o rosa? ¡Pájaro! A ver. Naranja y rosa, den sus versiones. ¿Por qué son inocentes? Yo estuve yendo. ¿Qué es yendo? ¡Pájaro! ¡No tenemos pájaros! Y negro, ¿dónde estaba? Yo no soy. Ya acabé mis misiones. ¿Pero puedes mentir, negro? Vamos en pareja. Ok, yo me quedo con celeste y amarillo. ¡No! Yo no miento. Eso es un trío, güey. Acá voy con mi trío. No importa si el mundo se cae a pedazos. El trío es lo primero. Che, vos no sos del trío. ¿Y el celeste dónde está? Rosita, ¿algo que decir? ¿Yo por qué? Ni he hecho nada. Exacto, rosa. No hiciste nada. Y eso me hace sospechar. Pues ya cumplí con mis tareas. ¿Qué más puedo hacer? ¡Fuera, rosa! ¡No perteneces al trío! Ok, siento que el rosa no era el impostor al final. ¡Naranja! Eh, ok. Eso no me lo esperaba. ¡Pájaro! Entonces, ¿Naranja? Sí, güey. Ok, güey. Naranja, permíteme que te ayude. Deja ir tus inquietudes. ¿Cómo te sentiste al hacer eso? ¿Pájaro? Decidí ser psicóloga, ¿saben? Y ayudar a los demás. Pájaro, sí, sí. Yo te entiendo. ¡Pájaro! Naranja, debes votar. ¡Vamos! Vota, tú puedes hacerlo. ¡Libérate! No quiere votar. Y voló cual pájaro. ¡Wiii! ¡Pájaro! Sí, pájaro. ¿Qué significa pájaro para ti? Explícame qué es. ¿Qué simboliza? Once. ¿El pájaro simboliza el número once? Chúpala entonces. Pará, no me vaya a matar de la risa, boludo. Así jamás vamos a hacer progreso. ¡Guas, guas! A ver, relájate y dime qué sientes. ¡Cuéntame de tu infancia! Me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Ya pasaron varios minutos y todavía no me contestas. Tómate tu tiempo para expresarlo. No hay apuro. Bueno, apúrate un poco. Porque la silla está mal. Mejor, será mejor que arregle la silla para que luego me sienta bien. Ah, bueno. Son 20 dólares la sesión. Pájaro. Sí, pájaro. Concha tu madre. Mírenme, soy la psicóloga más inocente de esta nave. Puh, tremenda doble kill, ¿no? Bueno, me alucines. Hasta acá el video de hoy. Fue un capítulo muy interesante. Tipo, pasamos de tener problemas a ayudar a otros a resolver sus problemas. En verdad no ayudé a nadie, pero bueno. Like. Si quieren ver más de Among Us pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita y compartirlo. Muchas gracias por ver el video y sin nada más que decir, los quiero un montón. Hasta la próxima, me alucines. Bye.